Hola, soy Anaisabel González, matrona del Centro de Salud de Ciudad Jardín del Distrito Sanitario Malaragua de Alorce. Ejercí 13 años como matrona de hospital y llevo 26 años en atención primaria. Creo que en el seno de la familia, bajo todas sus formas actuales, es donde empezamos a aprender todos los hábitos de vida, que saludables o no, influirán en el nivel de salud a corto, medio y largo plazo. A lo largo del embarazo sigo en contacto con la familia a través de un número de teléfono que le proporciono en la primera visita. Es un teléfono del Centro de Salud donde el servicio de admisión recoge el nombre y el teléfono a su llamada y para ponernos en contacto. Cada día llamo a las mujeres que me han llamado para resolver dudas, para la visita por el peral, para la lactancia, etcétera, etcétera. También durante el embarazo acuden a la educación maternal, en la que se recomienda acudar a una acompañada de sus parejas y hacer posible de las abuelas como figura de apoyo en los cuidados. Dentro de estas sesiones se abordan temas como los cambios que se producen en el embarazo, técnicas de autocontrol como la respiración, la relajación, el tema del nacimiento, el plan de partos, la legislación vigente, que la ampara para la toma de decisiones en todo el proceso, como la vuelta a casa, los cuidados para ella y para su bebé, la promoción de la lactancia materna. Cuando se produce el nacimiento, en los primeros 10 días, realizo la visita por el peral, donde evalúo la evolución de la madre, del bebé, resuelvo dudas y refuerzo los cuidados que necesitan ambos, dando una especial atención al apoyo social, a la lactancia materna y al apego entre el recién nacido y su familia. Nuevamente, les remito al teléfono de contacto, por si tuviera alguna duda, hasta nuestro reencuentro en las sesiones de postparto. Estas se realizan hacia el mes del nacimiento, consisten en semanas alternas, masaje infantil o gimnasia para la mamá con su bebé. Los ejercicios para las madres se realizan unas veces en el centro de salud o cuando el tiempo acompaña, pues en unos jardines cercanos al centro. El aspecto más importante de estas actividades de postparto es el reencuentro de las madres, del grupo de iguales, el apoyo que hay entre ellas. En 2010, colaboré en la formación de un grupo de apoyo, se llama Crianza Vinculada, presente en redes sociales y con teléfonos de contacto para ayudar a otras mujeres en crianza. Las reuniones de este grupo tienen lugar en el centro de salud. Conjuntamente con otros profesionales del centro de salud, ofertamos en sus reuniones dar talleres sobre temas que bien han demandado ellas o que nosotros les hemos sugerido, como primeros auxilios, sexualidad, consejo dietético, porteo, estimulación infantil, planificación familiar, etc. Con una gran aceptación por parte de las familias. Participé también en la elaboración de diferentes vídeos de promoción de salud, como co-guionista en el vídeo Nacer Sin Humor, o realizando el vídeo Naturalmente Lastanje Materna, con más de 370.000 visualizaciones en YouTube, y colgado como recurso en la web de Perinatal Andalucía y en la web de la IAM, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Bueno, Piquides, espero que os haya acercado un poco más al trabajo de las matronas en atención primaria en nuestro distrito. Aunque dependiendo de las necesidades del centro, varía ligeramente, nuestra actividad va dirigida a mejorar el nivel de salud de la mujer, del recién nacido y de la familia con su empoderamiento. Un abrazo.